Buenos días, seguro que sí, acá ya estamos listos con estas notas del mundo del espectáculo. Y saben que el caso de Tefi Valenzuela y su ex Eleazar Gómez sigue acaparando titulares y por eso nos vamos a enlazar en este momento con Karina Monroy, que está en Ciudad de México. Hola, Karin, buen día, cuéntanos. Mi querido Francisco, pues la verdad es que estamos sorprendidos porque el día que se dio esta sentencia a Eleazar Gómez, Tefi afuera del juzgado dijo que respetaba la decisión del juez y que bueno, que esperaba que todo saliera positivo y que ella pudiera continuar con su vida. Pero fíjate que parece que ella reaccionó a este comunicado en video que hizo Eleazar Gómez hace unos días porque ella puso un post donde aseguraba que estaba intentando ser positiva, que se estaba aguantando las ganas de vomitar y que estaba muy decepcionada, que le daba asco las leyes y la actitud de la gente. Ella nunca mencionó a Eleazar Gómez, pero nosotros suponemos que lo estaba diciendo eso porque si está hablando de las leyes, pues suponemos que se está refiriendo a las disculpas que dio Eleazar esta sentencia que le dictó el juez de que durante tres años deberá acudir para estar frente a las autoridades y que también tiene que tomar terapia psicológica y sabemos que le pagó también una cantidad como reparación del daño. Ella había dicho que estaba de acuerdo, pero ahora pues con este pues nos, pues sí nos sorprende un poco, ¿no? No se refirió a él como tú lo mencionabas, pero el timing y el contexto es lo que obviamente hace que muchas personas tomen esa indicación, pero sabes que alguien que sí opinó al respecto cuando le preguntaron si cree que las disculpas que ofreció Eleazar Gómez fue Susana Zabaleta y ella dejó bien claro si es que le cree o no al actor sobre lo que dijo tras salir de prisión. Vamos a escucharlo. ¿Crees en eso? ¿Tú crees en esa disculpa pública? Yo no, yo no. O sea, es que es de, te madreo y luego, es como los que asesinan y luego dicen, ay, no importa, voy y me voy a confesar con el sacerdote y ya me perdono. Entonces dices, ¿cómo? La iglesia, o sea, ¿cómo? ¿Sí perdona a un asesino? Sí, sí lo perdona. Pues la verdad es que tiene razón, muchísima gente está opinando de la misma manera, ¿no? Así es, Cari. Cari.